Si estas navidades quieres decorar tu puerta con una corona tan original como esta y tan chula no te pierdas este vídeo porque te explico cómo la hice Para esta manualidad voy a utilizar una corona base de polispam o porexpam Esta es chiquitina, me gustó el tamaño Goma eva blanca, taladradoras en forma de copos de nieve a dos tamaños Escarcha blanca, escarcha azul turquesa, juego con el papel de seda que es más o menos del mismo color Unas pinzas, un pincel, unas tijeras Esto es un tarrito para mezclar la cola blanca o el Mod Podge que también necesitaréis con la purpurina azul Y pegamento instantáneo También voy a utilizar un papel de horno para no manchar la superficie sobre la que trabajo También un lacito fino y brillante Y vamos a usar para adornar unas mariposas estampadas en goma eva Para estampar estas mariposas tenéis el dibujo que yo he hecho para vosotros Aquí abajo en la caja de descripción de información El enlace de descarga que está en mi blog donde podrás descargar, hacer una descarga directa al dibujo de las mariposas Y luego una vez tenéis el dibujo podéis estampar las mariposas en goma eva tal y como explico en este vídeo que os pongo aquí el enlace Lo primero que necesito hacer es cubrir esto con el papel de seda Para eso voy a usar la cola blanca Esto es muy sencillo, es como el de cupach o como se dice Se coge un poco de cola blanca Rompe trocitos así del papel de seda Para luego aplicarlos más fácilmente sobre el aro Cubre con la cola blanca un trocito del arito de polispán Pilla el trocito de papel tisú y colócalo por encima Y dale así Y hay que ir haciendo trocito a trocito Ir cubriendo toda la superficie del arito También por detrás para que quede más bonito Tened cuidado porque os puede pasar esto No pasa nada que lo arreglamos rápido Pero hay que procurar que no pase Mojar un poco el pincel en el agua para coger la cola blanca No echarle agua a la cola blanca No queremos que quede demasiado aguada y rompa mucho el papel de seda Es bastante más útil colocar trocitos así alargados Envolviendo así alrededor que como empecé haciéndolo La voy a dejar así apoyada para que no se me pegotee la base Que seque por los dos lados Y mientras tanto voy a hacer otra cosa He cortado una tira de goma eva blanca más o menos del ancho de la taladradora Para aprovecharlo lo máximo Y ahora voy a empezar a taladrar estrellitas de hielo Que son preciosas A mi me encantan Que sea una taladradora de estas que valen para goma eva Vamos a hacer un montón de estas Y también vamos a hacer otro montón de estas De pequeñitas Podéis hacer este trabajo con un solo tamaño Pero queda más bonito con dos tamaños Y ahora voy a cubrir la mitad de las pequeñitas y la mitad de las grandes Con purpurina de esta blanca Que a mi me encanta Holográfica Porque tiene así como un brillito verdoso Muy lindo Hecho aquí en una tapa de una mermelada Para que la purpurina no se vaya por todos lados Hecho ahí una poca Y cogemos con una pinza Una estrellita Extendemos la cola blanca así un poquito Para que quede una capa fina Y mojamos la estrellita En la cola blanca Y luego en la purpurina Así sin frotar mucho ¿Veis? Queda muy bonita Y así ya la dejamos secar Además la La purpurina Con la cola blanca Le va a dar brillo Y le va a dar un poco más de dureza A la goma eva También lo hacemos con las chiquitinas Últimamente estoy usando mucho Estos fines de botellas De refresco Para meter cosas con las que estoy trabajando Me está viniendo muy bien Me ha gustado mucho la idea Es una forma de reciclar y además es bastante útil Y aquí tengo todas las que he preparado Tengo las en esta las que tienen brillo Las que tienen brillito por un lado Porque no necesito ponérselo por los dos Grandes En estas las que tienen brillito por un lado pequeñas Y en estas las que no tienen brillo ¿Vale? Las pequeñas y las grandes Las tengo separadas para luego ir alternándolas Cuando monte la corona Ahora que esto ya está seco Escuchad Que durito queda Y eso es por la cola blanca Me gusta mucho el acabado que le da Pero ahora Vamos a poner un poco de cola blanca aquí En este tarrito Para cubrirlo con la purpurina Con la purpurina Esta azul la juego con el papel de cera que hemos usado Mezclar, mezclar, mezclar Vamos a aplicar esto en todo el ladito Y así le damos un brillo de escarcha al fondo Esto ya está seco Me parece que tiene mucho menos brillo del que me esperaba Así que voy a darle una segunda capa Y lo dejo de nuevo a secar Ahora voy a coger las maripositas que hemos hecho Como en el otro vídeo que tengo Y voy a darles un poquito de forma Para ello caliento ligeramente en la plancha Cuando veo que se curva Es que ya está blandita Y le doy una forma así También le voy a dar forma a la chiquitina Les doy una capita de cola blanca Y ahora con un poquito de purpurina Pintando solo en las zonas que quiero que tenga purpurina Mientras las mariposas secan Voy a ir montando la corona Vamos a necesitar Una estrellita con brillo y otra sin brillo Y las vamos pegando así Intercalando en la corona base Una con brillo Lo pego así Y otra sin brillo Lo pego así Y así seguimos Vamos a acabar esta capa También encontraréis Quedado chulo El instantáneo Pero sí que termina pegando ¿Veis? Y ahora vamos a usar estos chiquitines Y los vamos a ir pegando ¿Veis? Aquí tenéis las mariposas Como han quedado Quedan chulas Los vamos a ir pegando Pero en vez de pegarlos Planos Los quiero pegar así Como clavados Para que den un poco de tridimensionalidad A la corona Y voy pegando Uno sí Y otro no Con brillo Y sin brillo Y ahora Yo creo que ya está muy bonita Sí Pero a mí me gusta Recargarla un poquito más Darle un poco más de gracia Y para ello vamos a usar Las mariposas que hemos preparado Que las vamos a colocar En la zona que no hemos puesto Estrellitas Así Bueno esto va a gusto De cada uno Igual os gusta más Una más arriba Y otra más abajo A mí me gusta así Que estén las dos juntas Pero debajo Le vamos a añadir Este lazo Para ello vamos a dar Una forma de lazada Calculando como quedaría De qué tamaño Quedaría bonito Yo creo que Más o menos De este ancho Con un hilo fino Ato esta lazada Para que no se me deshaga Y ahora vamos a pegarlo Y ahora vamos a pegarlo Todo junto Voy a pegar una estrellita De estas chiquitinas Aquí Para tapar un poco esto Que no me convence Como queda Y ahora Y ahora para colgar La corona Bien Podríamos hacer Un agujero aquí O poner un Algo Que lo sujete aquí O la podemos hacer Visible Poniendo Un lazo Así Que la sujete ¿Veis? Aquí queda chula Si queréis el vídeo De la corona Que hice el año pasado Podéis darle A este enlace También lo tenéis Abajo En la caja De información Y así de preciosa Queda puesta En la puerta Como veis En una puerta Oscura Resalta mucho Y queda Un súper original Para dar la bienvenida Quien venga A casa esta Navidad Do you fancy this idea?